A ver, vamos a hacer una cosa que nadie... Vos no sabés lo que va a pasar, pero no tiene ajo, ¿eh? No, no, pero tiene picante, voy a volar, ¿no? No, no, pero hay otra cosa que creo que descubrás. ¿Qué le falta y que no le puse todavía? A ver, a ver, no voy a probar la carne para hacer... Voy a probar el caldito. La carne está a punto ya, pero... ¿Cómo está? ¿Le falta un poquito? A ver... Es una delicia. Sal. No le puse nada de sal. Le falta sal. No, no, pero... ¡Uy, está re picante, olvidate! No, no, pero ¿por qué? Porque yo no como picante, eso les va a encantar. Yo no como nada de picante, entonces te registro el picante. No, muy picante no, picante. 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 ¿Todos comen picante por ahí? El doctor le digo una cosa, usted no sé quién, perdón, escuche que es mi doctor. El doctor Trivisono. Mucho gusto, doctor. Yo soy un amante de la sal para realzar los aves, no para ponerle sal para ponerle sal. Es que la verdad está tan rico condimentado que ni hace falta ponerle sal. Muy rico, muy bien. Están lindos, ¿no? Bueno, vos andá terminando esto, yo vuelvo a la mesa.